Usted sabe cómo funciona la vitamina D en nuestro cuerpo, cuál es el aporte que la vitamina D puede generar a su organismo y sobre todo cuando se relaciona con actividades deportivas, actividades físicas. Lo vamos a conocer en Doctor en Casa y de la mano de Katherine Larraguibel, nutricionista. Gracias por estar hoy día con nosotros Katherine. Muchas gracias por la invitación. Katherine, quizás primero ir a que la gente entienda cuál es el rol de la vitamina D en nuestro cuerpo. En realidad el rol más conocido y el que en realidad más estudiado es la fijación del calcio. Por lo tanto todo lo que tiene que ver con el metabolismo del calcio al final se ve como afectado si es que la vitamina D no está en buenas condiciones o no está en la cantidad correcta en el fondo. El problema es que la vitamina D es fácil tener un déficit. De hecho la mayor parte, yo me diría que el 80% de mis pacientes cuando uno les manda a hacer los exámenes tienen déficit de vitamina D porque en Chile es súper frecuente encontrarlo porque no nos exponemos tanto al sol. Y la vitamina D se genera principalmente por la exposición al sol. Pero ahí se produce esta controversia porque en el fondo yo le podría decir a todos mis pacientes vayan a tomar sol. Pero los dermatólogos... Claro, les va a dar cáncer de piel. Así es. Entonces ese es un problema grande porque no podemos obtenerla muy fácilmente a menos que nos expongamos al sol. Y sí la podríamos obtener de los alimentos pero lamentablemente ahí tenemos otro problema. Porque los alimentos que la contienen son alimentos grasos que habitualmente en Chile y cuando estamos iniciando a lo mejor una vida sana las empezamos a sacar. Por ejemplo los pescados grasos tienen mucha vitamina D, la leche entera tiene vitamina D. Y entonces para de contar entre comillas entre los alimentos que podemos encontrar. Entonces es más difícil todavía tener estos niveles normales de vitamina D al fin y al cabo. Entonces ahí empiezan a producir todos estos problemas sobre todo en el tema de los huesos pero se ha relacionado la vitamina D con otros problemas importantes como personas con resistencia a la insulina, con diabetes, con el colesterol alto, con la hipertensión, con problemas cardíacos, un montón de cosas que fomentan la baja de vitamina D, incluso la obesidad. Correcto. Y por eso es tan importante en el fondo tratar de hacerse un chequeo médico donde el chequeo médico nos vea la vitamina D para ver si tenemos que suplementar o hacer alguna medida para poder subirla porque a la larga puede ser que uno de los factores por los cuales nos esté costando bajar de peso por ejemplo Por ejemplo, claro. Sea este déficit de vitamina D que es frecuente vuelvo a insistir a encontrar porque nos da más ansiedad cuando la vitamina D está baja la ansiedad sube. Y además de eso, la grasa abdominal se relaciona, han hecho varios estudios al respecto que se empieza a acumular en la guatita. Entonces justamente ese es el problema principal de la vitamina D que en el fondo si está con déficit tenemos muchas cosas que son difíciles de echarle la culpa solo a la vitamina D porque podrían ser otras cosas entonces no nos damos cuenta que está baja o menos que vayamos a hacernos el chequeo completo médico periódicamente en el fondo. Ahora, cuando se han hecho todos estos estudios y se entiende que esto puede estar asociado alguna condición, alguna enfermedad, alguna patología la población que más está propensa a sufrir esto son mujeres, hombres ¿existen edades por ejemplo también donde tenemos que...? Claro, sobre todo el adulto mayor es el que más está propenso a tener esta vitamina D baja porque obviamente sale menos, se expone menos al sol entre comillas tampoco la exposición al sol es que vamos a estar frente al sol así expuestos para quedar bronceados sino se recomienda tomar más o menos 5 o 10 minutos de exposición solar el problema es que los bloqueadores inhiben esta aparición de la vitamina D entonces al final como que también es difícil porque decirle a alguien vaya y expóngase al sol sin protección solar aunque sean 5 minutos igual es irresponsable Y por eso siempre que se hace la advertencia o se promociona se habla de aquellas horas que no son las horas de mayor impacto solar digamos que es antes de las 10 de la mañana y después de las 5 o 6 de la tarde Y el otro problema es que la ropa también inhibe esta formación de vitamina D entonces tendría que ser como con los brazos descubiertos en una hora que no sea como de la exposición de los rayos UV tan grande y unos 5 o 10 minutos podríamos en el fondo hacer una caminata por ejemplo el adulto mayor que decía que era uno de los grupos de riesgo en una caminata a media tarde tipo 5 de la tarde sería una buena opción para evitar este déficit de vitamina D pero yo creo que lo más importante es hacerse un chequeo donde lo estudiemos siempre y veamos si la tenemos ¿Qué pasa ahora con el tema del deporte? ¿Cómo se resuelve con el deporte? Se asocia el deporte principalmente por el tema de los huesos entonces principalmente cuando nosotros tenemos el déficit de vitamina D probablemente vamos a estar más propenso a lesión también entonces por eso es importante sobre todo a las personas que quieren tener un rendimiento adecuado en el deporte ingerir la vitamina D de forma correcta o exponernos al sol que vuelvo a insistir que es medio controversial entonces por eso los suplementos de vitamina D no son tan malos al final porque al final es lo que nos va a aportar esta vitamina D sin tener el riesgo del sol ¿Tenemos que tener alguna precaución en el uso de los suplementos de vitamina D? En realidad sí y no, ¿por qué? porque la vitamina D es una vitamina liposoluble y las vitaminas liposolubles cuando están en exceso se acumulan Liposolubles que provienen de la grasa en cambio las hidrosolubles que son la C todas las otras varias que existen en el fondo esas vitaminas se excretan por la orina cuando están en exceso en cambio las liposolubles que provienen de la grasa no se excretan por la orina y empiezan a acumularse entonces podría haber un efecto pero para tener este efecto como de superábil de vitamina D tendríamos que suplementarnos pero con mucha vitamina D que es muy difícil es muy grande la carga, el consumo para llegar a tener algún efecto secundario por acumulación de vitamina D exacto, es casi muy difícil de encontrar a alguien que tenga ese problema entonces yo me atrevería a decir que si nosotros seguimos la recomendación a lo mejor de un envase de vitamina D o algún suplemento multivitamínico que contenga vitamina D y no excedimos esa dosis no tendríamos por qué tener un exceso de vitamina D a menos que nos tomemos el frasco entero y la segunda lectura también súper importante es que el producto que se adquiera también tenga todas las garantías sanitarias y las regulaciones y el peso de la marca ¿no es cierto? del laboratorio que avale también que este producto es lo que es que dice ser lo que hace claro, eso es lo que yo siempre digo hay que tener ojo con eso porque hay que ver que todos los suplementos en general tengan resolución Ceremi que pasa por un control de calidad súper importante acá en Chile y todo entonces si entran a Chile y tienen esta resolución bien, podemos tomarlo pero ahora bien, si vemos que no tiene este numerito del Ceremi ojo, cuidado puede ser más barato pero a lo mejor tenemos otro problema claro, uno hace el efecto y no es lo que dice o también, claro o podemos, a lo mejor tiene concentración de metales y un montón de cosas que a lo mejor no son tan buenas para la salud eso es dañino muchas gracias Caterin por estar hoy con nosotros en el programa muchas gracias a ti por ayudarnos y ayudar a tantas personas que siguen nuestro programa a través de la televisión a entender más lo que es la vitamina D y claro, usted nos sigue por televisión pero también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales y puede estar con nosotros y viendo los temas que estamos publicando permanentemente a través de las redes sociales en Facebook en nuestro Facebook Doctor en Casa y también en Instagram tenemos un canal YouTube donde subimos permanentemente los segmentos de este programa así que no hay excusa para seguir saludable y por supuesto con mucha energía hacemos la pausa y estamos con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!